... ...presenta a partir de este instante a uno de los grupos rock chilenos más destacados en nuestro país. Sol de medianoche. La trayectoria de cada uno de sus integrantes es amplia y variada. Remontándose a inicios de la década del 70. Provienen de distintos grupos ya disueltos, pero que marcaron una etapa importante en el movimiento musical chileno dentro del rock, como lo fue Tumulto. A pesar de que el grupo es relativamente nuevo, sus músicos poseen la experiencia que le han dado todos estos años, con una originalidad que pocos han podido demostrar. Su música abarca diferentes gamas del rock, pasando por lo sinfónico, en el cual los teclados ocupan un lugar preponderante. El jazz rock, donde la fusión de la guitarra y el sintetizador van conjugándose entre sí de una manera casi insospechada y que pocos pueden lograr de acuerdo a nuestros medios. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado su raíz. El rock pesado, con una base rítmica bien apoyada en los charles, entreverando la marca fuerte de bajo y bombo. Jorge Soto, en teclados y vocalista. Tito Pessoa, guitarra. Nelson Holguín, batería. Y Poncho Vergara, bajo. Cuatro integrantes para un gran grupo, Madden Chile, y que ya comienza a consagrarse, incluyendo temas en estudio y varias presentaciones en una gira realizada por provincias. Dejo con ustedes a sol de medianoche en vivo. ¿Qué tal amigos? ¿Se sienten bien? Este es el primer tema y se llama En las sombras. Tu vida pasa como una luz en una noche de soledad. No miras nada y tienes fe si en tu camino no siempre va, no siempre va. Así como tu mar, tu camino está, tu camino está, en las sombras. En las sombras. Quizás un día comprenderás que tu momento se acerque ya y que tus pasos debes cuidar gritando al cielo que cambiarás, que cambiarás. en las sombras. Así como tu mar, tu camino está, tu camino está, en las sombras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sus muy amables! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los Dioses conducen tus pasos! Gracias por ver el video 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 Querida mamá Oh yeah 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, gracias Chau, nos vemos Gracias por el paraíso Gracias Gracias Chau ¡Chao! ¡Chao!